La hizo bien, ¿no? El Kane. Me baja mucho evidente la diana porque lo que tiene es bursteo. Y yo estoy yendo más al DPS. Luego si lo matamos. Se muere. Sí, se muere, se muere. ¡Ojo! Se viene gameplay de Johnny. Con la skin legendaria porque la de 200 dólares no tenemos dinero. Ay, mierda, no tenemos AP. Qué baneo, qué baneo. Tengo que banear uno de los dos ATPs que me encontré. O Echo o Katarina. ¿Qué es más molesto para Yone? Yo diría que Echo. Lo siento, Braille. Te tocará banear el Echo porque quiero un juego tranquilito en mí. No lleno de vergasos. Quiero un juego a farmear para ver la skin. A ver, a lo mejor ver la animación de muerte a minuto 10 o 20. Necesitamos AP, brother. Necesitamos AP. Bran podría servir. Sí, Bran sirve, Bran sirve. La pregunta es, ¿sacaré cromas aquí o no? Es que el cromas, este cromas que regala está muy feo, ¿no? Vamos a ver los cromas de la Yore Hearthsteel. Viene Hearthsteel, todos los cromas son lindos. En cambio, luego venimos a la de Forajidos. Creo que también por esto le doy un 5 de 9. Un 9 de 10, ¿eh? Porque los cromas dejan mucho que desear, ¿eh? La skin así sin croma viene muy bonita. Viene muy bonita por default. Pero lo que sí es que el dibujo, el splasher y todo esto está hermoso, ¿eh? Tan hermoso como todos los streams. 2PM, bueno, mi hijo. Twitch.tv, donde el lugar. Acá hacemos sorteos para cualquier servidor o para adelante. Vénganse. De hecho, pero no preguntar. Sí, sí, sí. No la saqué. Miren, 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 miren. ¡Ay, papá! ¡Qué bonito croma! ¡Qué bonito marco! ¡Qué bonito es este Yone, eh! Miren, 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 miren la skin, ¿eh? No les mostré cuando salía, pero... Porque me quedé callado, porque no la estaba viendo. Pero miren cómo corre. Mira, Bibi, cómo corre. ¿Ah? 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 Está hermoso, ¿no? Ese es el control 1. Control 2. Control 3. Tiene otro baile. Como más de vaquerito. Hasta tiene pistola, ¿eh? Me acuerdo de dar cuenta. Control 4. Y el vuelta base. Aunque no les volteé el Control 5. El Control 5 también guarda la espada. ¡Ay, perro! Control 5 es igual de la espada. ¡Fium! La Diana viene con Ignite todo el pedo, ¿eh? La Diana viene con Ignite todo el pedo, gente. La Q y... Está muy bonita la Q, ¿eh? La Q está muy bonita. Los lobos se fueron... Los lobos. Los pájaros se fueron por el otro lado. ¡Qué triste! No puede cargar la doble Q. No puede cargar la doble Q porque los lobos se... Digo, los pájaros se fueron por el otro lado. Y los ítems. No compré ítems por andar yendo la skin. ¡Qué bruto! ¡Póngale cero! Bueno, tengo TP. No pasa nada. Estoy ahorrando. Es un nuevo modo de juego, gente. Que no se dé cuenta mi team nomás porque se me van a... Me van a reflamear, ¿eh? Mira, igual sin ítems, gente. Ando rompiéndola, ¿eh? Mira, miren el dominio de esta línea, papi. ¿Eh? Esta Diana no tiene oportunidad. Hacemos el canon. Hacemos aquí. Yo creo que si vaqueo, me compro unos ítems ahora, ¿eh? Ahora. O sea, no me compro el Skull ahora, ni ahora me compro botitas y los ataques, brother. Si me queda 100 euros más, podría quedarme a comprar algo mejor, pero no. No, olviden. Lo voy a tener que comprar... Comprar esto, brother. No, no, no. Mejor un espadón. Qué triste, brother. Sí trolleé. La Diana went tradiando. No va a hacer nada, Diana. Uy, la Diana. Me lo esquivo bien, ¿eh? Y como no tengo ítem de sustain, me voy a joder aquí un poco, ¿eh? ¿Saben por qué me lo hizo muy bien? Porque alcanzó a esquivarme la W2 con eso que hizo. A ver, no sé si lo hizo para hacer eso o si tuvo suerte ya. ¿Suerte o habilidad? La verdad yo siento que fue suerte eso. Volvió a guardar los pájaros. El problema es... El tema de que ando con muy poca vida es por los ítems que no compré. Que no compré escuedora y tampoco compré espada. Entonces, por eso es que estoy tan fragilito que me pueden ganar. ¿Flashé o no flasheé? Pensé que me iban a flashear. Están peleando, pero yo ni la R tengo, api. Y si pierdo esta wey de aquí, speed... Me va a joder. ¿Por qué no me flashea, man? Estoy con el dedo en el flash yo esperando a flashear porque siento que la Diana me va a flashear. Y no flashea, man. Si me lleven con un panic flash es por culpa de esa Diana, man. Que me puede matar y no se lanza. Se puede lanzar a matarme, pero no lo hace. No sé si no tiene calculado su daño o qué sé yo. No sé qué arriesgar. Pero si yo hubiera sido esa Diana, ya me hubiera lanzado hace ratote a matarme. Voy a comprar una... Esto acá, sí. Un poquito de sustain al menos porque... Estoy ahorita sin sustain y me hago mierda, brother. Uy, no me leen, pibes. Hola, Kevin. No se chilló un perro. ¡Uy! ¡El Minions! ¿Será que lo matamos? Sí lo matamos, sí lo matamos. Se muere, se muere, se muere. ¡Fíjale! ¡Pike, Pike! ¡Pike! ¡Pike! Oye, ¿el Pike le pegó? Estoy seguro que el Pike le pegó... Perdí mi cano, por cierto. Pero estoy seguro que el Pike le pegó esa mamada de... Del Minions, ¿no? Oye, deja de hacer spam, canario. Cállate. ¿Algún, brother? Pause los Meow's, please, ahorita. Me mata igual solo, men. Me mata solo igual. Papi, ¿se acuerda ese problema con el Kane? El tipo me mató solo, ya, cállate. Bueno, ya no perdí el canon, eh. Yo todavía no había vaqueado ahorita y tenía un poquito de oro, la verdad. Tiene un poquito de oro acumulado. Un poquito me refiero a mucho. A ver, Diana, ¿dónde estás? ¿Dónde está la Diana, brother? Ahí está el Minions. Ahí está el Minions, la Diana. Los efectos de la Q, del W, de la E, están bien hermosos igual, gente, la verdad. Están bien bonitos. O sea, el skin se siente muy rápida. No es tan lenta como la otra legendaria que tiene Yone. Se siente muy bien esta skin. De verdad se siente muy bien. Vale, eso no le pegó. Según yo le pegaba eso, brother, no le pegué. Ahí arriba está el... Ah, que es un mundo support, bro, me acabo de dar cuenta. Estoy paniqueado porque la Diana me puede matar. Tengo el dedo en el flash, cruce a través de la R Diana. Ah, pues ahí me confié porque antes la matábamos. Ahí sí me confié. O sea, me refería a antes. O sea, me refería a antes. En este momento no. Pero bueno, ahí se multea sin flash. Más está difícil que me mate. Más está difícil que me mate si... Si no tiene alguna habilidad para acercarse a mí. Yo uso la E. Dale, Diana, dale, Diana. Ahí me jungen hasta allá. No puedo, papi. What? What? Y ese... Y ese Kane, ¿cómo le hizo? La hizo bien, ¿no? El Kane. Me baja mucho evidente la Diana porque lo que tiene es bursteo. Y yo estoy yendo más al DPS. Pero bueno, si lo matamos. Se muere. Se muere también. Sí, se muere, se muere. Dice... ¿Cómo no se debe jugar? Cállate, perro. No le ha jugado mal. Me morí nomás una vez por distraído. ¿Aquí lo matamos? Yo creo que lo podemos dividir. ¿Es que no nos voy a outplayar? No nos outplayó, brother. Estuvo cerca, ¿eh? Lo pudo haber hecho. No, las Banes o cualquier personaje así. Ese tipo de personajes como Irelia, Vayne, Natalina. Te pueden outplayar y te cogen, brother. Pero bueno. La partida parece que está free. A ver, la intención de esta partida es ver la skin, recuerden. Sí, probablemente la suba para YouTube. Pero es para eso mismo, para la skin. Hola, Christopher. Pues ya, la cámara, ya que se acabó. Listo. Eres un asqueroso, gordo marrano, recluta paio. Regreso a la Vayne. Regreso a la Vayne. Acabo de usar la otra habilidad. Está a nivel 7, la Vayne. Me gustan mucho los efectos de esta skin, ¿eh? Y los sonidos, por supuesto. Los sonidos están muy chidos. Los sonidos están muy, muy chidos. De la skin, brother. Muy chidos. Ay, mierda. Me asusté, brother. La verdad me asusté, ¿eh? Me logré asustar, bro. Se mueren, se mueren aquí. Y lo que me tocó un Jack Support bien random. Me tocó una Lulu Top y un Jack Support. Y bien random. O sea, el Jack Saranada empezó a jugar como si fuera Top Laner. Y la Lulu también. Entonces nos quedamos en el Jack Support y éramos los Top Laners. A ver, a ver, a ver. Bien, bien, bien. Bien, vámonos. Vámonos, base. Busqué un poco y no vi nada de la skin de Jones. Solo busqué el aspecto y sale el aspecto base. Ah, está bien. Con que ya le estén dando a mi Jonesito hermoso una buena skin de, bueno, un chibi. Ya eso quiere decir que van a sacar una skin después. ¿Igual vas a comprar a ambos Jones sin importar el precio? Sí. Sí, estoy mostrando. Esa skin que estamos viendo es la skin legendaria. La otra skin es la skin de 200 dólares. ¿Por qué 200 dólares? Porque para poder asegurar la skin de que te salga en cápsulas, tienes que, pues, meter alrededor de 200 dólares. Que es lo que cuesta el paquete. Te puede salir antes, claro, pero eso es lo que cuesta el paquete. Eso es lo que cuesta el paquetito. Uy, 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 tranquilos, tranquilos. Se vuelen locas, se vuelen locas, bro. Se me pusieron... Se me esponjaron estos de aquí, bro. Como diría mi tía, bro, se esponjó, bro. Ay, voy, me quiero... Me quiero ir a una kill también, bro. La marquita cuando pego la E está muy bonita también. Pero a mí lo que a mí me gusta de esta skin son las espadas, los efectos que hacen y la W. La W, el efecto que deja la W y hace la W es muy rápido y muy cómodo. Lugre, mis flores amarillas. No estoy chingando con eso, pura pendejada. Pinche frote. ¡No! Dieron su render, brother. Bueno. Yo así la subo, la neta, porque está imposible jugar mid, porque luego me toca full jungla. A ver, honor. Honor al Diego. Honor al Diego. La jugó bien, la hizo bien. 19 LP, me da bien poquitos LPs. El daño, les digo, fue una partida muy men. Fue una partida de que probablemente, pues, si sale otra mejor, subo otra y ya está, men. Pero no es mi culpa que den su render, gente. Yo intenté hacerlo mejor, brother. Pero bueno, ahora sí, vamos a ver los wards, los wardsitos. A ver, a ver, los wards, los wards. Wards, 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 wards. Wards comprados, miren, al menos compramos los wards. Vale, saludos para Yuterino, para Facebook. Los quiero mucho. Gracias por el apoyo. Saludos para la gente de Tiki Toki también. Y recuerden, hay streams todos los días aquí en Twitch, Votivide, donde es Lugre 2PM. Ahora México. Tenemos tres canales. Lugre TFT, Lugre y Trollwear. Síganme por los tres canales. Hay videos ricos en los tres canales. Y saludos especiales, pues, para los de YouTube y Facebook. Lugre TFT, Lugre TFT, Lugre TFT, Lugre TFT.